El bono de apoyo nutricional se establece en el Decreto Ejecutivo 1157, en el cual se señala que consiste en una transferencia monetaria de 240 dólares, misma que se realizará a través de un solo pago por una sola ocasión, con carácter emergente y excepcional. Y accederán a esta ayuda aquellos hogares en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, usuarios de los servicios de los centros de desarrollo infantil, creciendo con nuestros hijos y círculos de cuidado, recreación y aprendizaje del Ministerio de Inclusión Económica y Social, localizados en los cantones con mayor nivel de contagio por COVID-19. No podrán acceder las personas que sean beneficiarias de bonos y pensiones o si recibieron el bono de protección familiar por emergencia que otorga el MIES. Tampoco aquellos que tengan en su núcleo familiar a alguien que reciba alguno de estos beneficios. Los mecanismos y criterios de selección se realizarán en acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, el MIES y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, con la participación de la Unidad de Registro Social. Será el Ministerio del Ramo el encargado de determinar los requisitos y el procedimiento para su entrega. Informó Adriana Peralta. Y en temas internacionales, al menos 25 personas murieron en Ucrania luego de que un avión militar se estrellara en la región de Kharkiv. La aeronave realizaba un vuelo de entrenamiento y se estrelló al momento de aterrizar. Elevadas columnas de fuego salían de los restos del avión en el que viajaban pilotos militares y cadetes de la Universidad de la Fuerza Aérea de Khushedou. La nave se estrelló cerca de una autopista a dos kilómetros del aeropuerto militar de Shughev. Según información preliminar, algunas personas habrían saltado desde el avión cuando éste se encontraba a baja altura. El gobernador regional también dio a conocer que un piloto había reportado un fallo en el motor izquierdo, aunque explica que esa situación podría haber sido controlada por un piloto experimentado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que se ha instalado una comisión gubernamental para investigar todas las circunstancias y causas de la tragedia, informó Wilber Quiñones.